Hola nuevamente, en este video quiero analizar algunas particularidades de lo que tiene que ver con el sistema complemento A2 y como se relaciona de pronto con el sistema binario y de pronto revisar un poco la cantidad de bits en que nos puede afectar a la hora de trabajar con este sistema de complemento A2, entonces vamos a revisarlo en la pizarra entonces vamos a tratar de llenar esta tabla, entonces lo que tenemos aquí en esta columna es un conteo binario común y corriente que no quiero todavía interpretarlo como un conteo binario, realmente lo que quiero ver acá es una secuencia de unos y ceros si yo tengo 4 bits y miro cuantas combinaciones puedo hacer de unos y ceros con 4 bits, encontraré que son 16 y aquí están esas 16 combinaciones para representar diferentes cantidades con 4 bits entonces dependiendo del sistema numérico que yo esté trabajando, esas cantidades pueden cambiar por ejemplo, si interpretamos este 0000 como un número binario, es decir, como un número en base 2 pues decidiremos que este es el número 0, no tendremos ninguna duda este es 0 por 2 a la 0, 0 por 2 a la 1, 0 por 2 a la 2, 0 por 2 a la 3 y vemos que pues como todos son 0, pues nos da un 0 en este caso aparece un 1 en el bit menos significativo, por lo tanto sabemos que esto es un 1 y como esto coincide con el conteo binario, pues sabemos que esto es un 2, que esto es un 3 un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, un 11, un 12, un 13, un 14 y un 15 bien, y esto no es nada nuevo respecto a lo que ya habíamos visto pero ahora se vuelve interesante si empezamos a pensar en que esta secuencia de unos y ceros ya no debe interpretarse como un número binario sino que pasa si ahora lo interpretamos como un número en complemento a 2 entonces, lo primero que hay que ver, lo primero que hay que analizar es que esta mitad de los datos, toda esta mitad de datos, los primeros 8 combinaciones comienzan con 0, ¿qué quiere decir eso? que todas estas primeras 8 valores que vamos a interpretar acá son valores que son positivos porque en complemento a 2, un 0 al inicio implica un número positivo luego, estos números son positivos, pero ¿cuánto es su magnitud? su magnitud es la misma que interpretar este número en binario es decir, aquí volvemos a tener el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 que teníamos en la interpretación en binario eso no va a cambiar dicho de otra forma y como conclusión anticipada podemos ver que los números positivos en complemento a 2 tienen la misma, exactamente la misma representación que un número en binario, en base 2 ¿listo? bueno, pero ahora se vienen los números negativos entonces tenemos que este 1, este 1, este 1, todos estos 1 iniciales de estas secuencias de bits pues me van a representar números negativos en el complemento a 2 todos estos números van a ser negativos la cuestión es que no sabemos su magnitud no sabemos qué tan grandes son estos números negativos y tendríamos que aplicarle a cada uno de ellos la operación complemento a 2 entonces, pues eso es lo que haremos háganlo ustedes en su casa, es un buen ejercicio para poder ir practicando la operación complemento a 2 entonces, por ejemplo, para este primer dato tendríamos que todos son 0 es decir, el complemento a 2 se sigue manteniendo 0, 0, 0 y este 1, que es el primer 1 que aparece sigue siendo un 1 luego, el número 1, 0, 0, 0 en binario está representando el número 8 es decir, este número interpretado como complemento a 2 es el número menos 8 bien el siguiente número sería entonces si saco el complemento a 2 de este número ¿cuál sería? el 1, el primer 1, lo mantengo pero luego tengo que copiar los números invertidos o sea, este 0 lo copio como 1 este 0 lo copio como 1 y el 1 lo copio como 0 ahora me pregunto ¿este número interpretado en binario qué magnitud tiene? aquí lo tenemos, de hecho no tenemos que ir muy lejos entonces veríamos que este es el 7 o sea, este número de acá este número de acá esta secuencia de bits interpretada como un número en complemento a 2 me representaría en decimal el número menos 7 ¿listo? podemos seguir con el siguiente entonces para el siguiente tendríamos 0 que es el dígito menos significativo luego vendría un 1 que lo copiamos tal cual y como ya encontramos un 1 el siguiente 0 lo copio como 1 el siguiente 1 lo copio como 0 me pregunto ¿este número interpretado en binario qué magnitud representa? representa el número 6 entonces ponemos aquí el 6 y ya ustedes se darán cuenta del patrón el siguiente será el 5 el siguiente será el 4 el 3 el 2 y el 1 es decir con 4 bits en un sistema de complemento a 2 yo podría representar números positivos y negativos los negativos el más negativo de todos el más a la izquierda en la recta numérica sería el menos 8 y el número más grande el positivo de mayor magnitud sería el número 7 con 4 bits ¿ok? entonces esa sería una primera pequeña interpretación que tendríamos del sistema de complemento a 2 bien y la última conclusión a la que quiero llegar es que revisemos el rango que podremos representar en complemento a 2 con cierta cantidad de bits por ejemplo con 4 bits ya vimos que podemos contar desde menos 8 hasta 7 podemos hacer el mismo análisis ¿qué pasa si incrementamos un bit más con 5 bits desde dónde hasta dónde podemos contar? el menos 8 pasaría a ser menos 16 y el 7 pasaría a ser un 15 pero ¿cómo determinar una fórmula general para estos límites? entonces vamos a mirarlo de esta forma entonces el límite inferior va a estar dado por un menos evidentemente tiene que ser negativo ustedes observan que el número más pequeño que puedo representar pues es negativo es el objetivo del complemento a 2 representar números negativos pero ¿cuánto es este número negativo? es simplemente 2 a la n menos 1 donde este n viene representando el número de bits es decir en este caso tenía 4 bits entonces 4 menos 1 me da 3 y 2 a la 3 es 8 entonces puedo contar el límite inferior estaría en menos 8 y para encontrar entonces el límite superior de este conteo entonces estaríamos hablando de que este es 2 a la n menos 1 positivo pero simplemente restándole una unidad y entonces aquí tenemos los dos límites un sistema numérico de complemento a 2 de n bits puede contar desde menos 2 a la n menos 1 hasta 2 a la n menos 1 menos 1 ok entonces es algo bastante interesante siempre va a existir un número adicional en el rango negativo y en el positivo por eso aparece este menos 1 bueno no siento más entonces nos vemos en el próximo video